En esta ocasión y después de pandemia vimos la necesidad de permitir un espacio para la convivencia entre los papás y sus hijos. Entonces esta es la primera ocasión que festejamos el Día del Padre y pues realmente fue una experiencia muy grata, muy bonita la participación de los papás, que aunque sabemos que es difícil que asistan por sus trabajos y situaciones personales, tuvimos bastante asistencia y pues más que nada los niños felices. Sí, bastante muy buena respuesta, le digo es la primera ocasión y pues sí, esperábamos esta convivencia con mucha preocupación porque no sabíamos si iban a venir o no los papás, pero realmente fue un éxito. Agradezco bastante a todos los padres de familia que tuvieron la oportunidad de asistir y pues hacer felices a sus niños y a todos los niños de la escuela porque vienen representando a todos los papás. Fueron por grados, cada grado con sus respectivos padres de familia, diferentes actividades sencillas porque sabemos que las inclemencias del tiempo no nos permiten hacer actividades muy extremas, pero tuvimos juego de cuerdas, tuvimos el gusanito, tuvimos el saco, los pájaros y los nidos, o sea actividades muy bonitas de recreación donde compartieron muchos muy bonitos momentos los papás y sus hijos.